Bueno, muy contentos, acá disfrutando ya una vez pasada la apertura y con todas las escuelas, están comenzando las charlas en breve. Ahora a las 10 y 30 comienza la primera charla de Gustavo Recalt, luego vamos a tener a Jorge Moraín, Guillermina Tiramonti en otra charla y bueno, las escuelas participando, un montón de actividades propuestas por los diferentes docentes en la plaza y en el cineteatro y mañana las actividades del sábado en el Instituto Cultural y la charla de cierre con Saborido y Rep. Pedro Saborido se estará presentando mañana, si no me equivoco, corregime a partir de las 4 de la tarde en el Instituto Cultural. Mañana te cuento la grilla del Instituto, a partir de las 10 de la mañana tenemos una charla del murguero, poeta Ariel Pratt, a las 10 de la mañana en el Instituto va a estar participando los pibes y las pibas que hacen los talleres de murga que comenzamos este año en el Instituto, tanto en San Esteban como en el barrio Libertad, la gente de la diplomatura en gestión cultural de la Universidad de Avellaneda. Después tenemos un encuentro de escritores, que vamos a hacer una entrega de reconocimientos y una lectura y mateada compartida. Y a las 18 horas la charla de cierre, que como bien decías, va a estar llevada a cabo por Miguel Rep, dibujante, caricaturista de Página 12, Revista Humor, y Pedro Saborido. Bien. Leo, agradecerte por el tiempo. Y por último, consultarte, ¿qué importancia tiene la lectura en la sociedad de hoy en día? Yo creo que, o sea, importancia total, ¿no? La lectura es el camino, el puente hacia el conocimiento. Y más allá de la lectura, digo, generar eventos siempre culturales, es estar en la calle, invitar a los pibes a la lectura, que los pibes nos inviten a nosotros también a la lectura. Es el camino, el puente hacia el conocimiento y, en definitiva, hacia la inclusión y la liberación.